Nos encontramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se está realizando el plenario del CODESOC, el Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales, que nos da la posibilidad de ir hablando con diferentes referentes, no solamente de lo que implica este encuentro, que tiene una parte privada y una parte pública, sino también, por otro lado, hablar un poco de los desafíos que tienen las universidades públicas al día de hoy, que en la República Argentina en particular, evidentemente, está en un momento complejo en muchos, pero muchos sentidos. Tenemos el placer de recibir a Bárbara Couto, ella es decana del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, así que está en su casa y nos está abriendo las puertas. Bárbara, bienvenida a Cláxote, gracias por estar acá. Por favor, gracias a ustedes. Bárbara, primero, antes que nada y de todo, ¿qué es el Instituto del Conurbano? El Instituto del Conurbano, cuando se creó esta universidad, se pensó en un diseño institucional un poco atípico. Esta universidad se emplaza en lo que era el Partido de General Sarmiento, que después dejó de existir, y se emplaza en un lugar donde no había nada. Hoy vos ves a un campus universitario que es muy grande, que tiene unas instalaciones muy interesantes y que está rodeada de todo un espacio urbano que se fue desarrollando a partir justamente de que esta universidad creciera aquí. Pero sobre todo, el diseño que fue pensado para esta universidad era un diseño que, por un lado, tuviese un abordaje disciplinar más tradicional en torno a las ciencias y a las ciencias del desarrollo humano, y al mismo tiempo tuviese un abordaje distinto, más transdisciplinar, que pensara, por un lado, el desarrollo productivo a través del Instituto de Industria y un desarrollo de la región del Conurbano vanerense a partir del Instituto del Conurbano. Entonces se crearon un conjunto de carreras con un abordaje en temas socio-urbanos, en temas de política social, de administración pública, de gestión, de ecología, urbanismo y de sistemas de información geográfica que permitieran entender la complejidad de los temas que uno aborda cuando piensa en clave del territorio. Tal cual. Y ya después te preguntaré, ¿qué es el Conurbano? Porque nos están viendo en otros lugares y dicen, ¿pero qué es el Conurbano vanerense? Si querés, en un ratito avanzamos sobre eso. Cuando quieran. Primero, en relación al CODESOC y a este encuentro, digo, ¿cuál es la importancia del plenario que se está realizando acá? ¿Por qué poner la dimensión pública abriendo hoy un evento hoy a la tarde que va a ser abierto a la comunidad? ¿Y cuáles son un poco los desafíos del encuentro de este año? Bien, bueno, nuestro Consejo de Decanos de Ciencias Sociales se reúne dos veces al año. Es un espacio en donde participan, digamos, todas las unidades académicas que producen en Ciencias Sociales de todo el país. Hoy tenemos 40 decanos y decanas participando en nuestra casa de estudios, así que estamos muy contentos de recibirlos. Y es un espacio justamente transversal para pensar, por un lado, las problemáticas específicas de nuestras unidades académicas. Y por el otro lado, la agenda de la formación, la investigación y la transferencia y la vinculación que pensamos desde las ciencias sociales. Es decir, por el rol en particular que tienen las universidades nacionales dentro de lo que es el sistema de ciencia y técnica en Argentina, que tiene un rol bastante preponderante. Así que, bueno, este plenario se realiza dos veces por año. Siempre tenemos este espacio de reflexión más interno, en donde ponemos en común preocupaciones, la mirada siempre en relación al contexto. Y siempre lo que hacemos es pensar también algunos espacios para compartir con la comunidad. Hoy tenemos como invitado especial a Tilio Borón, que va a estar en conversaciones con María Pía López y con Eduardo Rinesi. Así que, bueno, ese es como el espacio que hoy abrimos a toda la comunidad para que pueda acompañarnos. Bárbara, vivimos un momento complejo de la universidad pública, que tiene algunas relaciones con lo que sucede en otras partes de la región. Brasil se vio muy golpeada, la universidad pública durante el gobierno de Bolsonaro. En algunos otros lugares, en Paraguay también hay una conflictividad importante. Y la verdad que Argentina en el último tiempo está viviendo una situación que se ha complejizado mucho. Pero las ciencias sociales en particular han sido como un poco el eje de criminalización de mi ley. ¿Qué está pasando al día de hoy? Sí, nos han puesto en el ojo de la tormenta, con todo lo bueno y lo mal que eso supone. Nos han dado mucha pantalla también. Es verdad. Propaganda en el mal sentido. No, a ver, sí, claramente, digamos, en el mundo hay un consenso bastante generalizado. Digo, a nivel global, en otros temas no lo hay, pero en relación a las necesidades de un desarrollo de la ciencia y la técnica, bueno, al servicio del bienestar social, comunitario, del desarrollo en un sentido inclusivo y sostenible, ¿no? Y dentro del desarrollo de las ciencias en general, también hay un consenso en relación a la importancia de las ciencias sociales, justamente para que el desarrollo de las ciencias básicas y el desarrollo de las humanidades estén justamente al servicio, digamos, del bienestar general. ¿Y esto por qué es así? Porque no existe ninguna producción científica que pueda pensarse exclusivamente en un laboratorio o que pueda pensarse exclusivamente, digamos, en una producción de ciencias básicas o ciencias duras, digamos, todo lo que lleva adelante el desarrollo de la técnica viene acompañado, digamos, de un conjunto de actores, de una trama institucional, de una trama de políticas públicas por detrás y por delante, digamos, que lo sostiene, que lo hace posible y que al mismo tiempo le permite la capacidad de revisión crítica para poder seguir desarrollándose. Entonces, desde el lugar de poder pensarnos, digamos, como comunidad, como sistema, como modelo, el rol de la ciencia social es clave porque hace justamente las preguntas incómodas que nos permiten desnaturalizar las cuestiones más básicas del sentido común, que nos permiten desarmar los entramados desiguales que producen violencias, que producen opresión. Y es la única manera que tenemos de compensar en un sistema global altamente desigual, es decir, América Latina es la región más desigual, digamos, del planeta. Hoy Argentina es un país que se está empobreciendo terriblemente y no podemos dejar de pensar y de pensarnos desde las ciencias sociales justamente para poder desentrañar cómo encontrar las claves para generar justamente una transformación social en el sentido deseado. En ese sentido, entonces, ¿por qué Miley lo pone en el eje de la tormenta o en el ojo de la tormenta? Y es muy probable que los intereses que persigue, digamos, Miley, la ideología de Miley y del Partido Liberal, que muchos han etiquetado, digamos, como anarcocapitalismo, esté justamente en pos de consolidar un conjunto de intereses muy concentrados, que justamente lo que hacen es pensar en un modelo económico donde probablemente una porción muy pequeña de la población pueda ver los beneficios, digamos, de ese modelo. En ese sentido, me parece que las ciencias sociales justamente producen sentido social, cultural, en términos humanos, de muchos modos igualadores, ¿no? En un mundo muy desigual y esto es lo que resuena más, lo que de alguna manera choca más desde los poderes más concentrados. Claro. La lógica no solamente es discursiva, entiendo que también de batalla cultural por parte de los sectores libertarios o el nombre que se le quiera poner, pero también es una cuestión presupuestaria, digo, hay un intento de asfixia concreta, ¿no? ¿En qué situación se encuentran? Bueno, a ver, con el argumento del déficit cero, digamos, y de poner las cuentas en orden, el gobierno nos ha hecho objeto de un ajuste feroz, que también ha sido objeto las organizaciones sociales, los actores que nuclean comedores, que proveen alimentos a los sectores más empobrecidos de la población, bueno, a los jubilados, es decir, no somos las únicas víctimas de este ajuste feroz, no obstante, me parece que, bueno, que ponernos en el ojo de la tormenta es parte de una estrategia de estigmatización muy grande respecto del Estado, de las políticas públicas, de lo colectivo, del bien común, todo aquello que se construye en sociedad, que es un montón, es decir, porque hay un conjunto de actividades económicas que de alguna manera tienen que ver, por supuesto, con la iniciativa individual, con el emprendedorismo, pero la realidad es que el grueso de las cuestiones sustantivas que se construyen en sociedad son producto de la acción colectiva, de la acción organizada, de la sociedad organizada, y en ese sentido, además de poner al Estado en el ojo, digamos, del ataque, y en el centro del ataque, el Estado, las políticas públicas, identifica con mucha claridad a las universidades porque son un actor muy relevante, muy organizado, muy legitimado también en la sociedad, y es como, me parece que es parte de la estrategia de poder atacar al corazón de un proyecto colectivo que pretende ser más igualador, digamos, del proyecto que viene a representar el gobierno actual. Bárbara, empiezan a verse los primeros síntomas de eso, en la lectura del Conurbano siempre se dice que es un poco un termómetro muy efectivo para medir no solo lógicas de desigualdad, sino también lo que va sucediendo en la calle, lo que va pasando, las dificultades también que van surgiendo, ¿cuál es tu lectura en estos meses de gobierno de Miley de lo que va pasando y qué es lo que vas palpitando o viendo? Bien, a ver, el Conurbano es una ciudad típica latinoamericana desigual, es decir, muchos hablan de las particularidades del Conurbano, de la especificidad del Conurbano, como un poco por ser, en muchos casos, en términos políticos, el bastión del peronismo, es como también surte, en muchos casos, el efecto de ser el primer blanco de ataque por parte de un sistema que se jacta o se dice ser más republicano o más democrático. La realidad es que el Conurbano es una típica ciudad latinoamericana desigual, en donde hay un porcentaje muy alto de trabajadores y trabajadoras que por otro lado se movilizan y se trasladan a la ciudad de Buenos Aires, a otras jurisdicciones del territorio para trabajar, para estudiar, es decir, es una ciudad que está integrada a otras ciudades, al mismo tiempo, por supuesto, es un centro neurálgico en términos económicos y en términos políticos, pero bueno, claramente, justamente por ser un lugar de oportunidades, porque, a ver, cuando hay crecimiento, la pobreza se instala muy fuerte, no solamente en los periodos de crisis, sino también en los periodos de crecimiento, es decir, cuando hay más expansión económica es cuando más movilidad hay desde el interior hacia los centros urbanos, como el Conurbano, en busca de oportunidades laborales. Entonces, y en los momentos de crisis quedan esos bolsones, digamos, de asentamientos, de precariedad socioambiental, de hábitat muy precario, en donde ni bien esas oportunidades laborales desaparecen, porque son, en general, de tiempo, digamos, no son estables en el tiempo, entonces, enseguida, eso empieza a generar una tensión adentro del territorio y se va, de alguna manera, sedimentando como distintas capas que hacen a las distintas etapas de este país, que sabemos que es muy inestable y que tiene unos ciclos muy abruptos de recesión y reactivación. Bueno, lo que se va generando justamente en las ciudades, en las periferias de las ciudades, es estas distintas capas, digamos, de sectores periféricos marginados de un circuito de producción y reproducción de la vida en términos dignos. Ahora, esto no es estrictamente exclusivo del Conurbano, todas las grandes ciudades de nuestro país han experimentado crecimientos en sus periferias de zonas muy desfavorecidas y, como digo, es típico, digamos, del patrón de desigualdad social que tiene nuestra región en América Latina. Contanos algo más del Instituto, digo, y cómo vienen, hace cuánto tiempo que vienen trabajando, digamos, y en el marco de eso, cómo es la incidencia posterior de los trabajos y las investigaciones que ustedes hacen, digo, tenemos una preocupación grande en Claxo de qué es lo que sucede con esa vuelta para que no quede encerrado en las lógicas de la academia, que a veces puede generar cosas muy interesantes, pero que es difícil que después circule en términos sociales eso. Bueno, nosotros trabajamos desde el Instituto del Conurbano siempre, como te decía, pensando en los problemas sociurbanos, en una caracterización siempre muy profunda que hacemos con los actores, entonces pensamos siempre en la coproducción de conocimiento con los actores, justamente de las condiciones de vida por las que están atravesados y al mismo tiempo pensamos en conjunto con estos actores cuáles son las intervenciones y la gestión de esos problemas para poder resolverlos o en algunos casos aliviarlos, para generar condiciones de alivio o de reversión de círculos viciosos. En ese sentido, para dar algunos ejemplos, desde el área de urbanismo, hemos trabajado muy fuertemente con planes de ordenamiento territorial, de desarrollo territorial, que justamente lo que hacen es trabajar con los municipios, con vecinos, con actores de desarrollo inmobiliario, justamente en pensar de qué manera se puede mejorar y planificar una ciudad y ser pensada para que pueda acceder a los servicios de esa ciudad un conjunto más amplio de la población y no que tengas una segmentación sociourbana más fuerte. Entonces hemos participado de varios procesos de planificación urbana, desde el área de política social, los equipos de salud trabajan muy fuertemente con la gestión de la salud desde una óptica territorial, que lo que busca hacer es justamente poner de relieve en qué medida los pacientes y los efectores de salud se distribuyen en un territorio que es desigual, en qué medida las barreras de acceso se pueden eliminar o se pueden disminuir, porque hay un conjunto de servicios sociales que se dan de manera muy amplia, pero no todos los sectores pueden consumir o utilizar esos servicios. Desde la economía social, popular y solidaria, también trabajamos muy fuertemente en fortalecer a las organizaciones sociales, en fortalecer las políticas públicas, formamos cuadros técnicos y políticos en todos los niveles del Estado para entender cómo desde el Estado se puede promover a través de distintos programas de compra pública, justamente la promoción cooperativa, generar precios más justos para los consumidores, reducir también los costos de producción, generar trabajos en red a mayor escala. Entonces desde la economía social, desde la salud pública, la gestión de la salud, la gestión de los espacios urbanos, siempre pensamos justamente cómo abordar los problemas entre distintas disciplinas, porque todo esto siempre atañe a un urbanista, un trabajador social, un politólogo, un economista. Entonces siempre trabajamos interdisciplinariamente y sobre todo desde una lógica de intervención y acción sobre el territorio. Pensaba, Bárbara, cuando te escuchaba, ahora entiendo por qué a mi ley le puede molestar tanto si la expectativa de determinado sector político es que el mercado regule todo. Qué gran diferencia en el posicionamiento, en la visión de cómo avanzar en las lógicas urbanas, sociales. Sí, yo creo que hay un gran desconocimiento por parte del gobierno actual respecto incluso del funcionamiento mismo del mercado, respecto del funcionamiento mismo del capitalismo, porque ningún capitalismo, por más liberal que sea, se autorregula. Ni siquiera los casos de los países anglosajones, que tienen modelos más liberales, tienen unas leyes de defensa de la competencia muy fuertes, unas leyes antimonopólicas muy fuertes. El Estado está presente siempre, o sea, podemos pensar qué modelo Estado, qué modelo de desarrollo, pero de ninguna manera, en ningún caso el Estado puede retirarse. Incluso cuando decida que ciertos servicios públicos tienen que ser privados o es deseable que sean privados, si existe un consenso social para tal cosa, en ningún caso el Estado puede retirarse y tiene que asegurar que esa provisión que da el sector privado tenga cierto control, monitoreo, auditoría y al mismo tiempo que llegue al conjunto más amplio posible de la población. Bárbara, un placer, gracias y lo mejor para estas dos jornadas que son muy importantes en términos de reflexión, pero también de posicionamiento en un momento de disputa fuerte. Así que gracias por este encuentro. Muchas gracias a ustedes.